Bueno chicos, y bueno, vamos con otro vídeo de información sobre Barcelona porque según la cadena SER, Ronald Koeman ya habría tomado sus primeras cuatro decisiones Un, intransferible, y tres, vacas sagradas, que ha decidido que se vaya ¡Vamos a ello! Bien, vosotros como decías, según la cadena SER, según ha dicho la cadena SER, no me lo invento yo Dicen lo siguiente, Ronald Koeman habría tomado ya sus primeras cuatro decisiones Y dicen que es rotundo Para empezar, los futbolistas intransferibles según Bartomeu y Koeman lo que han hablado Serían Leo Messi, Frenkie de Jong, Griezmann, Ter Stegen, Dembélé, Lenglet, Semedu, Ansu Fati y Ricky Putz Serían los que, bueno, a priori el Barça no escucha ni ofertas por ellos Eso habrá que verlo, como siempre digo Habrá que verlo porque ya sabemos que de esta directiva hay que creerse muy poco Muy poco Lo que está claro es que hace falta una revolución y hace falta una limpieza de vacas sagradas Eso creo que está clarísimo Con esto no quiere decir que todos los mayores de 30 años haya que echarlos Para nada, de hecho ya sabéis cuál es mi postura Por ejemplo con gente como Arturo Vidal, creo que se ha ganado el sitio Lo que no puede pesar más es el 2 a 8, más que toda la temporada Cuando el mejor centrocampista, el que más rendimiento ha sacado ha sido Arturo Vidal Esto es evidente y no es una opinión y un gusto personal Os hablo de datos Os estoy hablando de datos Los datos dicen que el mejor y el más importante y el que más ha conseguido para el club Esta temporada ha sido Arturo Vidal como centrocampista Aportando 8 goles más todo lo que luego aporta, ¿no? Eso está clarísimo Por eso que ahora hay que echar a todo el mundo Venga, todo el mundo fuera ¿Cuántos tienes tú? 29 Vale, estás a punto de cumplir 30 Venga, fuera de aquí Esto no funciona así Ni significa que todos sean muy mayores para jugar, no Se trata de limpiar el vestuario de gente tóxica De gente que ahora mismo aporta cosas negativas O que se cree que están por encima de todo Pesos pesados Futbolistas que tienen demasiado mando dentro del ecosistema del Barcelona y del vestuario Eso es lo que hay que limpiar Y Ronald Koeman, que tiene mucha experiencia en estar en equipos grandes En estar en vestuarios llenos de estrellas Como por ejemplo cuando estuvo en el Dream Team Con Johan Cruyff, que estaba Stoikov, que estaba Romario, que estaba Lautrup, que estaba él Sabe perfectamente lo que es un vestuario lleno de estrellas Sabe perfectamente lo que pasa cuando a un vestuario le das mucho mando Él lo sabe de sobra Por eso sabe lo que hay que cambiar y lo que no Por eso creo que Ronald Koeman a nivel táctico, etc. No es el entrador que más me ilusione del mundo Ya lo he dicho Pero sí que creo que para hacer la limpieza y para hacer cierto papel Puede ser perfecto para esto Y vamos al grano, que me estoy entreteniendo Primero sería el que dicen que no está en la lista negra El que saldría de esta limpieza sería Gerard Piqué Gerard Piqué, ya lo dije antes en otro vídeo La directiva no quiere que se vaya Cuentan con Gerard Piqué Y Ronald Koeman habría dicho que quiere quedarse a Gerard Piqué Gerard Piqué tiene muchísimas críticas Pero por lo menos ha sido el único que ha salido públicamente Que ha dado la cara Y que sí que parece que se ha dado cuenta de lo que ha pasado aquí Y es que no estamos bien Me doy voluntario para irme si hace falta, etc. Ha hecho autocrítica Y bueno, parece que se ha dado cuenta de los problemas Es cierto que, como siempre digo, está pesando muchísimo El resultado 2 a 8, que ha sido una vergüenza Ha sido patético, sabéis lo que opino Ahí está mi vídeo reacción y todo Pero Piqué, la temporada que hace Para nada es mala Para nada No se puede decir que Gerard Piqué ha hecho una temporada nefasta Malísima, no es verdad No es cierto Lo cual, según dicen, Koeman Apuesta por Gerard Piqué Esto es información, repito, de cadena SER ¿Puede ser cierto? No lo sabemos Yo solamente os doy esta información Y luego pues ya se verá Y así la analizamos Y damos mi opinión entre todos Luego Los tres nombres En la lista negra de Ronald Koeman sería Jordi Alba Ese sería uno de ellos Lateral izquierdo Jordi Alba sí que tiene años Todavía de buen fútbol No es De estos estos Es el Más joven Y creo que Jordi Alba Un año más Incluso dos Podría estar a un alto nivel Estoy seguro que sí Y tampoco creo que haya hecho su peor año Es cierto que no ha sido su mejor año Eso es verdad Pero tampoco se puede decir Qué desastre ha sido Jordi Alba Para nada Pero es cierto que el comportamiento De Alba No ayuda Y digamos que Jordi Alba Viene arrastrado Por estos pesos pesados Y por estas vacas sagradas Está dentro de ese círculo Y paga Los platos rotos Sabemos que Jordi Alba Está, como digo En ese grupillo De futbolistas Que se piensan Que están por encima de todo Del bien y del mal Y por encima del club Por eso Por el comportamiento De Jordi Alba Por la actitud que tienen Es por lo que se le quiere echar Consideran que Bueno No llena de Positividad A todo esto Que necesita El club Por lo cual Jordi Alba sería uno De los que estarían dispuestos A dejarle salir Como digo Yo creo que es más Por el tema personal Que por lo deportivo Siguiente Sergio Busquets Sergio Busquets Yo sí que considero Y me da muchísima pena Pero sí que considero Que debe irse Busquets Que ha sido clave En el mejor Barça de la historia En la mejor España También de la historia Que ha sido determinante Que en su posición Para mí ha sido El mejor Del mundo Sin ninguna duda Pero que lleva En mi opinión También Tres años Muy mermado físicamente Lleva tres años Que no está Al nivel Que todos conocemos Que es Sergio Busquets Y sinceramente Yo creo que es una buena elección Que se vaya Aparte se sabe Que Ronald Koeman Va a contar con Frenkie de Jong En la posición De Sergio Busquets Por lo cual Bueno Ronald Koeman Lo tiene claro Va a intentar Dar salida A Busquets Está Luego la cosa De quién va a fichar A Busquets A qué precio Querrá salir No querrá salir Salió hablando El representante de él Que no se mueve Es decir Una cosa es Que ellos lo pongan En la lista negra Otra cosa es Que ellos se quieran ir Porque yo puedo decir Oye yo quiero que te vayas Pero el futbolista Dice No, no, yo lo siento Pero tengo un contrato Hasta dentro de dos años O uno Y yo no me voy Esa es otra No es tan sencillo Como decir Tú, tú, tú Os vais No Hay que pagarles Ahí está Lo difícil de todo esto Y por último Luis Suárez Luis Suárez Sería elegido Tanto por directiva Como por Ronald Koeman Para salir Consideran que Se tiene que ir El uruguayo Yo también Estoy de acuerdo Con esta decisión Lo mismo Me da mucha pena De los mejores delanteros De la historia Sin duda Alguna Luis Suárez Pero también Tiene demasiado mando Quiere jugarlo todo Todos los minutos Todos los partidos Y no puede ser Al igual que dije En los últimos vídeos Yo antes Hablaría con él Le diría lo que hay Que vamos a fichar A otro 9 Y que él va a tener Un rol mucho más secundario Y que tiene que aceptarlo Con deportividad Y sin crear malos rollos En el vestuario Que no se haga Ningún grupito De bueno Yo ando por aquí Con mis amigos Y los nuevos Y los demás Que estén por ahí No Todos una piña Todos a una Y todos un equipo Es como tiene que ser Si Luis Suárez No es capaz De aceptar eso Que yo creo que no Lo mejor es que se vaya En eso creo que Estamos todos de acuerdo Así que Es lo que dicen Según la cadena SER Esos serían los elegidos Por Ronald Koeman De momento Luis Suárez Busquets Y Jordi Alba Y Jordi Alba Fuera Según dice El técnico Tiene previsto Hablar en los próximos días Con los tres Para comunicarles Que no cuenta Con ellos De cara Al nuevo Proyecto Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Por ejemplo Jordi Alba Tiene contrato Hasta el año 2024 Es que Claro Si Jordi Alba Dice que no se va No se va Pero claro Para tenerlo En el banquillo A un año De la Eurocopa Que van a querer jugarlo Cuidado Esa es otra Y eso puede ayudar mucho Al Barcelona De cara a esto Bueno Conmigo no vas a jugar Lo cuento contigo Vas a jugar Los minutos justos Cuando haya lesionado Si es que quiero Qué pasa Que si no juegas Estás en la grada O lo que sea Hay Eurocopa Y Copa América Para Luis Suárez Que van a querer jugar Y por mucho que sea Busquets O Luis Suárez Si no juegan nada Durante toda la temporada Si apenas cuentan con minutos No los van a llevar Con la selección Y va a ser La última gran cita Que puedan ir Por edad Es decir Es cuidado Es muy importante Y nadie había pensado En este dato Pero es importantísimo A la hora de darle salida Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver si es cierto Eso quiero verlo yo También os lo digo Está muy bien hablar Yo no soy quién Para decir que la cadena SER No tiene muy buena información Yo sinceramente De cadena SER Me fío Pero repito Esto quiero verlo yo Quiero ver que es verdad Que no se cuenta con ellos Pero Como digo No es nada fácil De decir Venga Tú te vas Y que se vaya No es nada fácil Y menos con el tiempo que hay Queda muy poco tiempo Así que os he dicho Hasta aquí el vídeo Hasta aquí esta información Ahora por supuesto Quiero saber Vuestra opinión ¿Qué os parece esta información? ¿Qué os parece que los descartes De momento sea Aparte de gente como Martin Bratwick Que también se quiere echar Tal Bueno ¿Qué os parece Estas tres vacas sagradas? Jordi Alba Busquets Y Luis Suárez ¿Estáis de acuerdo? ¿No lo estáis? ¿No estáis de acuerdo Que Piqué se quede? ¿Crees que también debe irse? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Like Como siempre hacéis Suscribiros Si todavía no lo estáis A este canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo